¿Qué te acuerdas en el cielo? No recuerdo. ¿No recuerdas? ¿Cómo que no recuerdas? No. ¿Y tú tú viste en el cielo? Sí. ¿Y no te acuerdas? ¿No te acuerdas nada del cielo? ¿Y tú no te acuerdas nada del cielo? No. ¿No? No. ¿Ni qué hacías en el cielo? Si cantaba, trabajaba, nada. No recuerdo. ¿No recuerdas? ¿Se te borró o qué? ¿Mm? Ajá. Y ahora tú, ¿qué forma tienes tú? ¿Cuál es tu forma? ¿Cuál es tu vestidura? ¿De qué color es tu vestidura? Violeta. ¿O tu vestidura es violeta? Tu vestidura es violeta. Apunten también los colores. ¿Y en el cielo no te acuerdas cómo era tu vestidura? Los colores. Violeta. ¿Está en violeta? Ajá. Ok, vete para atrás, que estamos en la llamada. Vete para atrás, ahora hablo contigo ahora. Hermana, abra los ojos, hermano. Hermana, abra los ojos. Abro los ojos. ¿Cómo se encuentran? Hermana, ahí están tocándole, están tocando la puerta. A la tienda y me avisa ahora. ¿Cómo? Ahí están a la puerta tocándola. Mire quién habla ahí. ¿Qué más? Estoy ocupada. Salud, hermano Milton. Gloria García. Tope Jiménez. Ok, hermano. Todo lo de Cristo liberado. Cuéntanos. Cuéntanos. Cuéntanos lo que está, ¿usted es consciente lo que está bajando ahí? ¿Está consciente? No sé, solamente vi un ángel. Viste un ángel. ¿Un ángel caído? Ajá. Bien. Te hago una pregunta, hermano. ¿Usted participó antes de metafísica? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo fue eso? Tengo dos años de cristiana. El 2 de diciembre cumplí dos años de haberme bautizado. Ok. Bien. ¿Y ese, el conde Stein, Germain, quién es él? Es un, no sé, dice la metafísica que no se supo de dónde vino. Tampoco se sabía su edad, porque se supone que estuvo en varias épocas. Pero él, él se decía en uno de sus libros que él era Jesucristo. En la época de Jesucristo. Por eso, mucha gente cae en el engaño en busca de Dios. Y cae en el engaño de, pues, de él. Y, y, la metafísica era la nueva era? Sí. ¿Y cuántos años, cuántos años, cuántos años, cuántos años te duró en eso? ¿Cuántos años? Como, diez. ¿O bastante? Sí. Bastante. Ya. Bastante. Ok, bien. Bien, entonces, ahora mismo tiene todo, hay un alcaído ahí en usted, y él, dice que él trabaja para, Stein, Germain, Germain. Ajá. Stein, Germain. Ok, bien, vamos a seguir, acumula la cámara, por favor. Bueno, esto es interesante, esto, esto no, ni usted ni yo, pero no, esto. Vamos a ir a la casa aquí ahora. La verdad que uno, esto aquí, no, descubre cosas que yo ni por ahí, ¿no? Sí, así es, muchas cosas que decidí, diez años, hermano Juan, diez años, bastante. ¿Listo, hermano, lista? Sí. ¿Qué es lo que dice? ¿Se ve mala luz que la cara de usted? ¿O está bien ahí? ¿Importa? Sí, se ve bien. Sí, está bien ahí. Bien, entonces... Pues, pero, tengo mucho temblor. Sí. Es normal. Está el demonio ahí, ¿no? Está el demonio. Yo voy a sacarlo ahora, tranquilo. Si no, que vamos a... A ver, quitarte eso. Acabate lo que está ahí, porque... Hermana, ¿y hay mucha gente, había mucha gente metida en eso, como usted? Hay mucha gente, muchísima gente. Wow. ¿En México? ¿En México y en todo el mundo? ¿Sí? Sí. En la nueva era. Dice, ¿nueva era o metafísica? ¿Usted cómo le llamaban eso antes? Metafísica. Metafísica. Hermana, acomode bien a cámara, porque aquí vamos a comenzar con usted. Acumode bien a cámara, usted póngase cómoda. Porque aquí, aquí... Bendiciones de Luz, Erika, Ana Farfán, Elimirsa, Manuel Vega, Vicky. Así que, tomase un tiempo tranquila, tomase un tiempo tranquila. Este es por eso valioso, porque eso es nueva era, esa metafísica de ese tipo, ese no... Nada, ni idea. Entonces, ¿cuánto Dios quiere que eso se descubra ahora y destruir muchas cosas ahí? Bueno, como el hermano Juan dijo, este es vigilia de liberación. Pastor, claro, estuve un sueño, que yo llegaba a un lugar donde era mucho campo, y ahí estaba mi pastor de la iglesia, y un hermano de una congregación, de donde nos congregábamos, en mi grupo familiar, de una célula, y entonces yo llegaba y estaban haciendo liberación. Y entonces, resulta que cuando yo llegaba, ellos ya habían terminado. Y entonces, yo oía una voz, que no era de nadie de ahí, pero oía la voz que me decía, que te libere, Roger. En ese tiempo yo no conocía nada de Cristo, liberé. Y yo decía, pero ¿quién es Roger en mi iglesia? No hay nadie con ese nombre. Por eso cuando descubrí Cristo libera y vi que era Roger usted, yo dije, oh, es Roger el que me tiene que liberar. Tremendo, hermano. Tremendo. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Esto es reveloso, señor. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿ok? Vamos a hacer, para desentrar, 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 cuidar todas esas cosas, ¿ok? Y cerroso por favor ahí. Está un problema, yo no sé por qué está, su cámara está colocada en una forma, no sé, que está bien colocada, está bien colocada ahí o está usted mal. Así, así está bien. Así que yo trago como de mal, como de alta, le voy a de perfil. Sí, 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 póngase la cámara, que usted ponga la cámara de frente, como yo aquí de frente. Así, exactamente, exactamente, exactamente. Muy bien, bueno, hermana, el señor te le dijo que me buscara a mí. De hecho, eso fue tremendo, tremendo, eso fue tremendo el señor. Entonces, bueno, vamos a hacer, obtienes la vibración. Entonces, bueno, Carlos, ¿ok? Entonces, sigamos, ¿ok? Sigamos, sigamos, sigamos. Cierroso, hermano, por ver. Vámonos. Siguemos tu presencia, mi rey, mi dios, hoy es un día, un clave, señor. La armadura, padre, y como siempre. Padre. Ok, Ángel Caído, aparece un abu ahí. Bien, ya estás ahí. Ángel Caído. Bien, recuérdame, está tu nombre ahí. Tu nombre, Ángel Caído. El nombre de Jesús, Ángel Caído, aparece ahí. Bien, ya estás ahí, Ángel Caído. Bien, recuérdame tu nombre. ¿Me lo puedes deletrear? ¿Cómo es? S, A, D, Q, U, I, E, L. ¿Tú tienes los ojos abiertos? ¿Ah? ¿Tú tienes los ojos abiertos? ¿Tienes los ojos abiertos? Ok, ok, S, A, C, U, I. O sea, S, A, D, Q, U, I. L. O, L. Saquiel. Ok, Saquiel. Bien, Saquiel. Saquiel, oye, hoy es un día, Saquiel, que en donde todo eso se va a desboronar, entonces no va a ir a desboronar, ¿ok? Saquiel tú viste que trabajas tú trabajas para el monje está en Gemayri ¿correcto? Conde el conde el conde esto es un cuento por supuesto me corrige corrige que son nombres para mí era la primera vez que yo escuchaba de esto escuchaba de esto hermano igual que ustedes mucho no sabemos de estas cosas bien sigamos aquí esto está bueno esto es interesante hermano